La Escuela de Música Sinfónica prepara una serie de conciertos para lo que queda de este 2019. Comienza en este sábado 16 de noviembre con un especial que brindarán con la Canción Nueva del Sur. El sábado 16 de noviembre tendremos un concierto muy especial con Canción Nueva del Sur y la orquesta de la Escuela de Música. Entonces el director Josué Jiménez está orquestando todos los arreglos para la música de Canción Nueva del Sur el sábado 16 de noviembre a las 7 en el Complejo Cultural. Luego los días 28, 29 y 30 de noviembre serán los conciertos de fin de año. Tenemos los conciertos de fin de año 28, 29 y 30 de noviembre en el Complejo Cultural donde estaremos presentando las actividades de lo que han desarrollado los conjuntos durante este semestre. Estarán presentando su concierto y para finalizar el ciclo lectivo del 2019 estaremos presentando y teniendo nuestra gran lunada el 13 de diciembre y con eso clausuramos con las actividades del 25 aniversario. Y el 8 de diciembre será el concierto navideño. Tendremos también el concierto navideño el domingo 8 de diciembre a las 6 pm en el Centro Victoria. Gracias a Dios nos abrieron las puertas nuevamente y estaremos presentando nuestro concierto integrado por más de 120 jóvenes con la orquesta y el coro. Bueno, qué bonito, muchas actividades para disfrute de todas las personas que les encanta la música. Sí, así es, estamos deseosos de siempre tener ese espacio para presentar nuestros trabajos, nuestros proyectos, los grupos, lo que hacen los jóvenes, gracias al personal docente, a la universidad, a la municipalidad, al MEP y a todos los que nos apoyan podemos presentar todo esto para la comunidad. En la Sinfónica invitan a toda la población a disfrutar de las diferentes actividades programadas. ¡Gracias!